Soy tan humano como todos Pero no pienso como todos Yo solo quiero vivir Soy la nueva voz y tu mi guía Para enfrentar un nuevo día Y no hay nadie como tú Solo quiero ver tu cuerpo encendido Solo quiero ser el mejor de tus vicios Solo quiero ver tu piel y la mía Solo quiero ser tu mejor fantasía Solo quiero ver tu cuerpo encendido Solo quiero ser el mejor de tus vicios Solo quiero ver tu piel y la mía Solo quiero ser Voy provocando lo prohibido Para que sepas que estoy vivo Y que aún recuerdo nuestro amor Voy por una calle sin salida Buscando a alguien que me siga Y no hay nadie como tú Solo quiero ver tu cuerpo encendido Solo quiero ser el mejor de tus vicios Solo quiero ver tu piel y la mía Solo quiero ser tu mejor fantasía Solo quiero ver tu cuerpo encendido Solo quiero ser el mejor de tus vicios Solo quiero ver tu piel y la mía Solo quiero ser tu mejor fantasía Solo quiero ser tu mejor fantasía Solo quiero ser tu mejor fantasía Solo quiero ser el mejor de tus vicios Tu mejor fantasía Solo quiero ser